El periodista Robert Posada Rosero hizo la presentación oficial de su libro La Familia Real con temas de ficción basados en la realidad de la Villa de Céspedes. Bueno, no, muy contento porque la respuesta de los tulueños ha sido fabulosa, está llegando mucha gente y eso nos indica que la cultura y la literatura y la novela siguen vivas. Ha despertado mucho entusiasmo, mucha expectativa y bueno, eso también me llena a mí de mucha expectativa, pero a la vez de mucho orgullo. ¿De qué trata La Familia Real? La Familia Real es una novela que explora la relación que hay entre los medios de comunicación y el poder, pero que también busca desnudar un poco a los que ejercen el poder. Mirar esa parte íntima de las personas que en algún momento son muy poderosas, pero que también tienen sus miedos, tienen sus temores, tienen sus odios, sus preocupaciones y como demostrar que detrás de cada alto cargo hay un ser humano. Bueno, yo creo que los escritores siempre tratamos de plasmar en nuestros escritos lo que conocemos y dicen que el género que explora el maestro Fernando Vallejo es la autoficción y yo creo que todo lo que no sea ciencia ficción es autoficción. ¿Y vas a seguir escribiendo ese tipo de libros? Sí, tengo dos historias más en la cabeza y que he empezado ya a bosquejar y a mí me gusta porque es una forma de exorcizar un poco sus fantasmas.